Efraín Aguilar, el productor de Al Fondo Hay Sitio, se pronuncia tras acusaciones de Mayra Couto por el comportamiento de Andrés Dice. A través de su cuenta personal de Facebook, Efraín Aguilar da un comunicado ya que está recibiendo constantes llamadas de periodistas indagando sobre el tema. Nos dice que tras 8 años de grabación, él estaba muy al tanto de los sucesos diarios de la serie. Siempre tenía la puerta abierta para cualquier problema, incomodidad, queja o demanda de todo el personal. La actriz había declarado que ella le avisó a uno de la producción su incomodidad acerca de la conducta de Andrés Dice hacia ella. Efraín Aguilar recalca que ellos jamás mencionaron algún comportamiento indebido por parte de Andrés Dice fuera de lo profesional. Durante esos 8 años, puedo afirmar, nadie de todo el personal tuvo queja alguna del comportamiento del señor Andrés Dice. La señorita Mayra Couto, a la cual le tengo un gran aprecio, y ella lo sabe, actriz del programa, estuvo en múltiples oportunidades en mi oficina, y en ninguna de ellas insinuó o mencionó al señor Andrés Dice. Parece que este tema sigue para largo. Aún estamos esperando las declaraciones de Andrés Dice. ¿Ha chapado o te han chapado después de haber comido algo loroso? Sí, me han chapado. Quisiera contar un poco más de esta historia, pero me voy a meter en un problema. No, 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 no. Pero sí, 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 he hecho una serie 8 años que se llamó El Fondo de Citro, y alguna, alguna vez, no voy a decir con qué personaje, sí me ha tocado recibir un beso después de una lata de atún. Chao. Se acabó el chisme por hoy, y si esta información la vieron en otro lado, por supuesto que sí, porque yo... Yo soy Jimena Morales. Gracias.